¡Hola! ¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo Alex Doral, sean bienvenidos a un vídeo más. Los chavos nos encontramos por Coatzacoalcos y como pueden ver a mis espaldas estamos en uno de los restaurantes más distinguidos de esta ciudad. Así es amigos, estamos en Piola, restaurante italiano y durante este vídeo les voy a estar mostrando la variedad gastronómica, asimismo algunos platillos y bebidas que se preparan en este lugar. Pero amigos, no les cuento más, ustedes me tienen que acompañar a conocer Piola, restaurante italiano. ¡Acompáñenme! Y bueno amigos, como les había comentado en el principio del vídeo, de este lado es la coctelería, donde hay tequila, asimismo whisky, ron, cerveza también, unas ricas micheladas que más al rato lo vamos a estar probando. Así que amigos, más adelante también les voy a estar mostrando la preparación auténtica de las pizzas que preparan aquí Piola, restaurante. Así que amigos, seguimos avanzando. ¡Acompáñenme! Hey amigos, bueno ya nos metimos hasta la cocina de aquí de Piola, restaurante. Y como podemos observar aquí todas las verduras son cortadas minuciosamente para la preparación y por supuesto para que ustedes puedan disfrutar esas ricas pizzas. Y además, bueno, no solamente hacen lo que son las pizzas, también tienen lo que son pastas, asimismo filetes, por ahí, filetes de pechugas de pollo. Es una variedad de lo que puedan ustedes comer aquí. Y por supuesto nosotros nos vamos a adentrar ahorita a lo que es la preparación de las pizzas, ahora sí como les había dicho al principio. ¡Suscríbete! 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 Oigan pues ya nos venimos aquí Como pueden observar ustedes Estamos con la bebida auténtica De Piola Y me encuentro con Jesús Alberto de los Santos Gerente actual del restaurante Para mi es un placer estar aquí en Piola Pero algo que a nosotros Nos conmueve mucho ¿Cuál es la historia o cuál es la información Que tenemos acerca de este vino? Ok, muy bien Primero lo que hay que recalcar es que es un vino blanco Este vino es a Viñón Blanco Es propio de la empresa Yo creo que Piola es uno de los restaurantes Que cuenta con su propia marca de vino En la parte de la etiqueta viene El nombre del restaurante Este vino es mexicano A pesar de que la franquicia tiene nombre italiano El vino es mexicano Es del Valle de Guadalupe Fue elaborado en el 2013 Es un vino que se puede maridar Con pollo, alguna ensalada Pescados blancos, carnes blancas Esa es la parte para este vino Algunos quesos suaves Aquí tenemos una copa servida Que te voy a invitar a que pruebes Muchas gracias Es un vino realmente suave 12% de alcohol Cuidado porque dos o tres copas Y puede variar un poquito Te invito a que lo pruebes Y nos da tu opinión Bueno, vamos a probarla amigos Wow ¿Qué te puedo decir? Es fuerte La bebida es fuerte Pero muy rica Muy muy rica Es un sabor muy auténtico De aquí de Piola Restaurante ¡Gracias! 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 Pues bueno Ahora sí Vamos a ver ¿Qué fue lo que nos prepararon Aquí en este restaurante? Para eso tenemos aquí A Chef Albino Coméntanos un poquito De lo que se preparó Esta tarde para nosotros Bueno, esta tarde Preparamos el fusilli bianco verde Que es la pasta Más vendida en el restaurante De este lado tenemos La pizza pastorella Que es muy muy rica Llamativa En el aspecto Que es como el sabor Típico de tacos al pastor Pero en este caso Tenemos peperoni Chorizo Piña Cilantro y cebolla Y tenemos nuestra salsa especial Que es una crema de habanero Las bebidas que se prepararon A continuación Nuestro compañero Jesús ¿Qué fue lo que se preparó? Ok, esta tarde Preparamos cinco bebidas diferentes Bueno, cuatro bebidas Una ya es este Ya está estipulada por la franquicia Primero empezamos con la de este lado Que es una copa de vino blanco Este vino es propio De la marca del restaurante Es mexicano A pesar de que tiene El logotipo italiano Se hace en el Valle de Guadalupe En Baja California Es un vino suave En cuanto a sabores Pero fuerte en alcohol Tiene 12.5% de alcohol Y va muy bien Con la pasta Que tenemos allá Primero con el bianco verde Después tenemos otra copa Donde tenemos Una bebida Muy especial Esta bebida Fue creada Diseñada Y tiene el nombre De un autor Que es el líder De la Big Night Sergio Mora Él mismo bautizó la bebida Pregunta Oye, esta bebida Está muy buena ¿Cómo se llama? Mira, Sergio La creamos Pero no tiene un nombre Y dice Ok, que se llama Sergio Mora Va Y se quedó Sergio Mora Te interrumpo un tatito Miren, esta bebida A mí se me hizo Tanto atractiva Por lo que tiene Pero por el nombre ¿No? El nombre es algo que Enseguida Identificamos todos Que es Dinos Sexo Rojo Sexo Rojo Así es Y tiene fresa natural Jagger y spray Solamente tres ingredientes Y el hielo Pero es muy refrescante Como les decía Eleva las temperaturas Al máximo Es ideal para cualquier noche Ya sea de diversión O de pasión Realmente se la recomiendo mucho Agradecemos en realidad Todo esto Lo que bueno han hecho Para preparar Lo que es aquí En Piola El restaurante Muy recomendado Por cierto Y bueno Tenemos un invitado especial También Sergio Mora Coméntanos Sergio Bueno Yo quiero invitarlos Aprovechando que estamos En Piola Claro Tenemos un evento cada mes Aquí en este restaurante Que de verdad Aparte de que todo está riquísimo La verdad es que he probado La gran mayoría yo creo Del menú hasta ahora Es delicioso Las bebidas Pero el trato Y aquí realizamos Nuestra BitNight Una vez al mes Es un evento En el cual Buscamos reunir A jóvenes emprendedores Empresarios Y especialistas Para tener un punto de encuentro Y va muy con el concepto de Piola Hace ratito le preguntaba Justamente No le preguntaba a Jesús Jesús que significa Piola Y me dice punto de encuentro Y que significa Y que es BitNight Es un punto de encuentro Buscamos eso Crear un punto de encuentro En la ciudad Y es un evento De verdad espectacular Que hacemos una vez al mes No se lo pierdan Ahora en septiembre Va a ser el 21 de septiembre Por acá vamos a estar Y la verdad No se lo pierdan Sigan las redes sociales Que se pone muy bueno Por supuesto Por supuesto Le agradecemos a todos ustedes Que nos sigan En nuestras redes sociales Por ahí les voy a estar dejando Abajo el link En la cajita aquí De la descripción Igual Sigan nuestras redes sociales Recuerda Soy tu amigo Lex Toral Y seguimos aquí en Piola Ahora si vamos a degustar Porque ya es tarde Pues bueno Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Bye Adiós